vamos a pasar al tercer bloque chicos balivia y los billets recientemente se ha comprado un coche más de 100.000 euros a tocateja y ahora se ha metido en una casa que le cuesta el alquiler 4.500 euros en whisky y tiene la casa un valor de entre un millón y tres millones de euros el otro día paseo por la puerta de su casa por delante así y tenía el coche en la puerta y que hace esto por ahí porque era un amigo tú tienes amigos pudientes si es que grabó el otro día además con valivia jesús gallego vale 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 otro también que le jesús estás invitado jesús tengo que grabar con él me gustaría es una enciclopedia también no es como tú un tío que lleva 30.000 años de trinchera muy amigo mío también sí 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 es majo también tengo su teléfono y bueno pues qué opinas de valivia crees claro lo ha hecho un poco como inversión no sólo el lujo de decir voy a vivir en una casa de alto standing sino de que voy a sacarle rédito y voy a aprovechar pues para hacer más colaboraciones como para expandir su su negocio qué opinas a ver dijo el alquiler le valía cuatro tales 4.500 euros los que son muy antiguos era que yo tengo 40 años pero 4.500 euros es verdad que es dinero pero tú cuando te va muy bien en las redes sociales cada vez ganar más dinero es más fácil quiero decir pero quiere decir si tú ganas 10.000 euros para esa persona ganar mil euros más es mucho más fácil que para el que cobran mil euros y tiene que doblar sí y así exponencialmente yo es que macho a mí bueno tú sabes que a mí me cuesta gastar la panoja te falta mentalidad de tiburón es como que te ha llegado ahora un buen momento y estás en plan como yo soy siempre muy 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 de guardar el chito por si venían vacas flacas yo vaya por delante que a mí a valivia que le vaya bien me parece el mono si el mono con metralleta el mono con metralleta sigo pensando pero me cae de puta madre que comentaba algo te ha dicho algo no nunca hablaba con él no nunca jamás jamás no creo ni que me conozca que no sé hace mucho tiempo me intentaron tirar con él y yo no sabía quién era yo estaba haciendo un directo para valivia lo admite y yo dije no sé quién cojones es el valdivia mucho entonces es cierto que entonces no le conocía no sabe quién era ya es que el bunca pegado ha sido hace dos años el bunca pegado ha sido relativamente valdivia también está retransmitiendo y dije pues irás a tomar por culo con el valdivia ese y quién coño es eso te salió un poco la vena fuerte no pero bueno sabía quién era cierto que en ese momento valdivia tampoco era muy mediático pero bueno pues a mí me mola a mí me mola y yo me alegro que le vaya bien y también a ver es que volvemos a lo mismo tío es que si yo con su edad ganara ese chito pues me compraría o sea alquilaría el chalet llenaría la piscina de champán ya sabes entonces claro es muy fácil para mí decir joder es que yo creo que gastas mucho claro yo tengo 40 años tengo hijos tengo familia también nos parece mucho sin ser sus tesoreros sin saber tampoco lo que maneja claro es que saber lo que gana o sea yo sé lo que más o menos yo puedo incluirlo pero nunca lo puede saber la ciencia exacta es curioso que no sea que no se haya marchado a Andorra chupó que se lo habrá planteado pero no lo ha tomado la decisión bueno yo creo que no lo ha hecho porque también muchos de sus vídeos son muy hacen muchos vídeos entrenando con gente aquí pero especialmente sus vídeos más punteros son reacciones desde la cueva sí que es verdad que ahora ahora ha empezado a hacer ese contenido pero antes cuando él cuando pegó el pelotazo hacía más reacciones pero es que no lo digo para yo que sé es que valida para que se valía Andorra porque Joan tampoco se ha ido a presión fiscal ya pero a saber cómo lo tiene montado ya no lo sabemos a lo mejor que hizo pues eso no le compensa hay que también irte Andorra a nivel de calidad de vida sí que es verdad que la presión fiscal es como es pero a nivel de calidad de vida que si te gusta esquiar Andorra está de puta madre a ver sí que es verdad que claro más gente se vaya más como en España te vas a sentir quiero decir los primeros que se fueron no sé si que eran como irse a la montaña no cuando se fue vegeta te sabes quién es vegeta tú conoces cuando se fue vegeta en su día pues eso era como pero a día de hoy si te vas vas a tener un montón de de colaboraciones a Rubius también está en Andorra sí creo que sí sí ahora mismo está tu amigo invictor por ejemplo podrías hacerte un entrenamiento con invictor fíjate con Wall Street Wolverine hablando hablando con cojones el otro día hizo unas declaraciones de mí y habló muy bien el buen tío me mete la presión a ver como ya sabes que lo que sabes que hay algunos que dicen que si no le conocen no puede decir que te cae mal sabes pues no pues nada pues como no le conozco no diré que me cae mal pero no me entra por el ojo sus actitudes no me gustan te refieres al contenido que se asocia a su persona cuando no conoces a alguien y sus maneras tío porque su contenido sí pero sus maneras pueden estar influenciadas por un personaje bueno pues el personaje no me gusta porque su mensaje no difiere mucho de Juan Ramón Rayo y yo veo a Juan Ramón Rayo y se supone que es un Jordan Peterson así un poco que bebe del caldo de Jordan Peterson y yo soy forofo de Jordan Peterson entonces claro pero no me gusta no me gusta cómo lo hace no me gusta cómo se expresa ya mucha prepotencia de base o faltón tío sí no me gusta no créate que yo soy faltón y que tal pero pero no me gusta ese rollo tío vale de edad de edad de edad ¡Los vemos! de edad